Quisiera borrar mi pasado Recoger las caricias que ayer di Quisiera tener mi vida en blanco Para empezar de nuevo junto a ti Pero debo aceptar que ya es muy tarde Que lo nuestro, que lo nuestro ya no puede continuar No sé si soy valiente o soy cobarde Quererte tanto y tenerte que olvidar Yo volveré por mis pasos andados Con la esperanza de que tú seas feliz Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Adonde no pueda alcanzarte mi desdicha Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Adonde no pueda alcanzarte mi desdicha Si yo renuncio a ti es porque te quiero Pero tengo que respetar ya lo vivido Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Que tú me perteneces con sangre de mis venas Te marcaré la frente para que te respeten Aún con la mirada Y sepan que tú eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todas respetable distancia Porque mi pobre alma se retuense de celos No quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueña no me importa más nada Que verte solo mío, mi propiedad privada Que verte solo mío, mi propiedad privada Que verte solo mío, mi propiedad privada Que verte solo mío, mi propiedad Que verte solo mío, mi propiedad Que verte solo mío, mi propiedad Te estoy buscando, porque mis labios extrañan tus besos de fuego Te estoy llamando, y en mis palabras tan tristes mi voz es un ruego Te necesito, porque sin verte mi vida no tiene sentido Y van, y van por el mundo mis pasos perdidos, buscando el camino de tu comprensión Apiádate de mí, si tienes corazón Escuchen sus latidos, la voz de mi dolor Pero regresa, para llenar el vacío que al irte me dejas Regresa, regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera, sin decirte adiós Pero regresa, para llenar el vacío que al irte me dejas Regresa, regresa aunque sea para despedirte No dejes que muera, sin decirte adiós Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré Eres mi cielo, mi guía, la estrella encendida de esta pobre vida Otro cariño no tengo, te sigo queriendo con el corazón Solo dejaste un retrato, una flor en el cuarto, una vela en el santo Y una carta que decía adiós cariñito, adiós corazón Por lejos que estés cariñito, ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré Por lejos que andes amorcito, ahí, ahí te encontraré Te encontraré Te encontraré Te encontraré Te encontraré